muy bien, ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa y bueno, estamos haciendo un programa especial porque hoy es domingo once de abril del dos mil veintiuno, un día muy importante para el Perú, por muchos motivos, pero sobre todo para nosotros que estamos en el tema de los de los no identificados de los ovnis, porque hoy se cumple cuarenta y un años del incidente de la joya, bueno, creo que ahí ya me me están viendo, sí, y nos está haciendo el honor de acompañarnos en este momento el comandante Oscar Santa María Huertas, y él él estuvo hace cuarenta y un años en la joya y le disparó a un ovni, y bueno, ahora nos está contestando muy amablemente en este mismo día, estamos prácticamente casi a esa hora, ¿No? Y vamos a darle la bienvenida, ¿Cómo está comandante? Buenos días, Rafael, tu programa Matergia con muy buena sintonía, y mira, a ver, como tú dices, la fecha es muy especial para recordar, para festejar esa etapa de mi vida en que cambió todo mi futuro desde esa época, y me puso de mente abierta a todo lo que venga, ¿No? de una experiencia muy bonita, que con a transcurrir los años hemos ido indagando un poco más sobre el tema para estar más al día, y sí, contento de poder difundir lo que se pueda sobre el fenómeno ovni, ¿No? Bueno, y nueve años van a ser cincuenta años, o sea, estamos llegando a una fecha, a un número redondo muy interesante, ¿No? Es una cosa impresionante. Comandante, más o menos estamos a esa hora, digamos que son las ocho, las nueve, más o menos de la mañana, estamos grabándolo esto temprano, ¿Qué estaba haciendo a esa hora hace cuarenta y un años, comandante? Bueno, el día como está en Arequipa siempre se sale temprano, ya desde las cinco de la mañana estamos en el explorón aéreo con los aviones listos para cualquier vuelo, y a las siete y cuarto que nos vino la orden de que hay que derribar un globo que se acerca hacia la base y evitar la inteligencia, un globo que no está autorizado, o sea, ninguna aeronave puede acercarse a la base sin permiso, y ante esa situación de prontitud, entre los pilotos, me dijeron Oscar, cumple la orden de ir y derribar ese globo antes que llegue a la base, ahí fue que la emoción de salir, ver, simple, la maniobra, según lo que habíamos proyectado, y bueno, tomé el avión, despegué, tomé posición de puntería contra el globo, disparé, esperando ver que se destruya, pero la sorpresa fue así de que no pasó nada, y el globo que estaba casi estático, inició un alejamiento, y ascendiendo a muy alta velocidad, en el avión que tenía, conecté la post-combustión para máxima potencia, y tratar de alcanzarlo, y no podía, o sea, siempre se mantenía lejos de mi alcance, y te hablo de llegar a 950 kilómetros por hora, y no poder alcanzar a algo que había estado estático, y fue ya de ahí una situación ya para tener en cuenta, y de la vertical de la base, nos fuimos hasta la vertical de Camaná, 84 kilómetros de distancia, y de lo que inicialmente había estado el objeto a 600 metros, había ascendido hasta 11.000 metros, o sea, un ascenso constante hasta llegar y pararse en seco sobre Camaná. O sea, en una diagonal, digamos, hace un ascenso en diagonal. Ascendente. O sea, de 600 metros subir hasta 11.000 metros. Pero en diagonal hacia, o sea, porque se estuvo en la joya para Camaná, hay una distancia, entonces subió, pero yéndose hacia el norte. Sí. Ah, ya. No fue recto. Recto, recto no fue. No, así vertical no. Fue en alejamiento, ascendente. Ah, ah, ya, ya, ya. Sí. Y ya, pues, de ahí empezaron la maniobra de intentar volver a dispararle y no se dejaba. O sea, ahí sí hacía ascensos verticales de, para salir de mi, de mi punto de puntería. Sí, comandante, y en esa época, ¿alguna aeronave tenía esa capacidad de, que usted observó? Porque prácticamente sería como una especie de, ese frenado en seco, ¿qué tipo de tecnología es esa? ¿Antigravitatoria sería? ¿O qué se les aproxima más a esa tecnología que usó el objeto? La capacidad de mantenerse flotando en el aire como si fuera un helicóptero, pero en este caso no tenía palas, o sea, que era antigravitacional netamente, ¿no? Y había información de que esto existiera en esa época, en el, estamos hablando de 1980. ¿Había un estudio o algo? No, ni siquiera en el Perú, en el Perú no existían los globos aerostáticos, como ahora sí encontramos para turismo, en esa época no había, en el parque aéreo, o sea, el inventario de aeronaves en el Perú no había globos, y después de retornar del evento, nos reunimos con el personal de inteligencia a buscar en los catálogos de naves que hay en el mundo, y no encontramos ninguna aeronave que pudiera hacer las maniobras que este objeto hizo, y a la vez, la forma que tenía, ¿no? O sea, como decimos, toda aeronave necesita un sistema de propulsión, sustentación, dirección, comando, visión, tampoco en esa época había los drones, o sea, que tampoco teníamos idea de qué podía ser, ¿no? O sea, se nos quedó como objeto no conocido, no identificado. Claro. Hay dos cosas interesantes, la primera es cuando usted le dispara, ¿no, comandante? Sí. Y el objeto resiste al disparo, y lo que ves es impresionante porque el objeto lo va a, bueno, absorbera, le absorbe, le absorbe. No, o sea, le diría que si yo le disparé, las obuses que van saliendo al avión, se cruzan entre ellos, y como le decimos, conforme a una pared de fuego, que van a impactar una buena área de cobertura, y si el objeto está al centro, le van a caer varias, ¿no? Y es lo que esperaba que suceda, como es normal, pero el objeto no sufrió ningún daño a la vista, ¿no? Lo absorbió, lo desvió, pero sí sintió un impacto porque inmediatamente comenzó a alejarse, ¿no? Claro, y este objeto era muy grande, o sea, sacando en cuenta, creo que era como un edificio, me dijo alguna vez, ¿no? Como me mostró, ¿no? Como ese edificio de ahí, me mostró. O sea, imagínate, 10 metros de ancho por 10 metros de alto, 10 metros son tres pisos y pico, ¿no? O sea, de alto y de ancho 10 metros, todo un front y de casa, y a lo que uno conoce, un avión, pues, que es pequeño, chico, este era un tremendo bloque de objetos, ¿no? O sea, era muy, muy fácil de edificar, apuntar, disparar. O sea, un globo, digamos que no se ha visto un globo o sonda así tan grande, ¿no? Tampoco, ¿no? No, en tamaño, sí le dan altura más de 10 metros ellos, ¿no? Pero que se desplace rápidamente y se detenga y ascienda en forma vertical, eso no existe. Ah, eso no existía. Claro, ahora, hay un par de temas interesantes que surgieron, bueno, habrían o existieron, tal vez se perdieron, pero existieron, de repente un video, un pequeño video de algunos segundos y de repente el audio de la conversación que tuvo con Torre de Control, ¿no? No, de hecho que sí, o sea, la Torre de Control, desde que está encendida, tiene un sistema de grabación de audio permanente, pero la cinta se rebobina, o sea, cinco horas de duración y vuelve a empezar y borró todo lo anterior, ¿no? Entonces, en ese caso, yo cuando he estado maniobrando, siempre se reporta a la torre, estoy alejándome en ascenso, el objeto me evade, disparo, regreso, voy, o sea, todo eso queda registrado porque en todas las torres de control del mundo se usa este sistema de grabación para después identificar qué tipo de maniobras o cómo sucedieron las comunicaciones entre la aeronave y la torre, ¿no? Para casos de accidentes, incidentes, reportes. Y eso, al final, como no hubo orden de guardar nada, sino que no se comentaba, ya nadie guardó o rebobinó la cinta, ¿no? Y el otro era después de los sistemas de misiles pechoran, que igual, ¿no? A la hora de que ellos no comenzaron a buscar el objeto, no había eco radar como para trackearlo con radar, lo lograron centrar con lo que es la cámara de televisión de esos misiles, y fueron, fueron 50 segundos y hasta que ya empezó a alejarse, y como tampoco hubo la orden de guardar nada, también se rebobinó y se nos perdió, ¿no? Y en ese audio, por ejemplo, ¿qué podríamos haber escuchado? ¿Su nombre, comandante, o le decían su apelativo? Mi apelativo, de esa época, ¿no? Cianuro. Cianuro era mi apelativo de combate, entonces, cianuro en el aire, cianuro alejándose, o sea, todo ese sistema de reportes normales y toda la secuencia del vuelo, yo la iba reportando, ¿no? Para que quede registro de lo que yo iba haciendo contra este, esta persecución, este objeto. Cianuro, entonces, comandante, ¿y por qué le decían cianuro, comandante, o usted? Yo cogí ese nombre de combate, que era al Férez, para, como es, siempre letal, ¿no? O sea, venenoso, letal, era mi apelativo de combate. Ah, caray. ¿Cómo, cómo es que usted llega a la base? O sea, usted, en esa época tenía, era teniente, ¿no? Veintitrés años, según la información, veintitrés años. ¿Cómo, cómo es que lo designan Arequipa? ¿Cómo entra, ¿no? Un poco, porque usted es, es de Ica, ¿no? O sea, se ha cría en Ica, en Lima, ¿cómo, cómo ha sido un poco su, su vida, comandante? Para llegar a la joya, digamos. Bueno, mi vida de trabajo, estudios, yo terminé mi secundaria con quince años. ¿En qué, en qué colegio? ¿En Ica? En San Luis Gonzaga de Ica. Ah, ya, ya, ya. Ya, era una gran unidad escolar de San Luis Gonzaga de Ica. Terminé con quince años, en enero cumplí dieciséis, en febrero de ese año setenta y tres, ingresé a la Fuerza Aérea. Hicimos una carrera acelerada de tres años y yo me recibí de Alférez en diciembre de setenta y cinco, con dieciocho años. En enero tuve diecinueve y fui asignado a la base de Talara. O sea, como los pilotos de casa, así como el piloto de casa, transporte, helicóptero, yo ya califiqué para piloto de casa y me enviaron con un grupo de compañeros a la base de Talara. En Talara, creo que dos años volamos los T-33 y al tercer año llegaron los Sukhoi y me pusieron a, igual con otro grupo de gente en la proyección de profesional, a volar el Sukhoi. O sea, el siete ocho, empecé a volar el Sukhoi. Siete ocho, siete nueve, para el año ochenta, yo ya tenía tres años volando ese avión. Entonces, como el año ochenta crearon la base de la joya con, bueno, la base de la joya la implementaron con aviones Sukhoi, nos escogieron a varios pilotos y nos mandaron a esa base a servir para tener gente operativa dentro, mirás, el resto se calificaba, ¿no? Y así que el año ochenta me encontró, sí, ves, en Paraville, con veintitrés años, tres años volando el avión. Y bueno, con toda la emoción de ser soltero todavía y arriesgarme a lo que se pueda, ¿no? Ah, muy importante. O sea, de repente si usted hubiera tenido hijos. Ah, la piensas un poco, la piensas un poco, sí. Estás soltero ahí. Ah, ya, 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 ya. Y o sea, usted, comandante, estuvo en esa transición entonces de de Velasco al 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 otro gobierno. Claro, o sea, cuando yo me recibí el año setenta y cinco me entregó la espada de oficial Morales Bermúdez. O sea, ya ya Velasco ya no estaba, ya estaba Morales Bermúdez. Ah, no, ya no estaba. Ah, ya, ya. Claro. O sea, esos 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 rumores que dicen que que pudo haber habido una guerra con un país vecino, ¿ya se habían eh disipado en esa época que usted eh ya era teniente? Sí. Bueno, el siete nueve, o sea, el año anterior al ochenta, el siete nueve, sí nos prepararon porque se conmemoraba el aniversario de la guerra con Chile y había que estar este atento con que hay reacción política, etcétera, ¿no? Y el Perú estaba bastante equipado para esa época, entonces estamos listos para la orden que den, ¿no? Ya para el año ochenta ya bajaron todas las alertas. ¿Qué tipo de máquinas ha volado, comandante? De oficial yo estando en la base de la joya, volaba el avión Sukhoi como avión de combate, volaba el bimotor a hélice Alfa ochenta, que era el avión de enlace de la base y también este, para hacer los los trabajos de transporte personal, material, y también volaba la avioneta T-41 que era el avión de enlace de otra unidad de helicóptero cercana, la de Vitor. Se volaba los tres tipos de aeronaves, ¿no? Y sin problemas, en ese poco no había mucha restricción, pero. Y uno ya es como cambiar de camioneta, auto, y a un Volkswagen, o sea, estaba así. A normal. O sea, te muevas al carro, sí. Claro. ¿Cuántas horas tendrá de vuelo ya hasta, bueno, ahorita ya, digamos, cuántas ha cumplido, ha contado, hay contables. Bueno, en total, por el tipo de avión que volamos, que cada hora, o sea, media hora de vuelo es como si fueran cuatro horas de un avión de transporte, ¿no? Porque el desgaste, la maniobra, la velocidad en llegar a un sitio, se diferencia, ¿no? O sea, al final terminé con 1.800 horas de avión de combate, pero de la 1.800, fueron 800 horas en avión monomotor supersónico, ¿no? O sea, de un solo motor, pero ya supersónico, ese es un buen récord a los trabajos, sí, porque aviones de dos motores, tres motores, más seguros, de uno hay que jugárselas. Sí. ¿Y recuerda cuál ha sido el último modelo, así que que ha volado, comandante, o de repente ha volado, ha llegado a volar estos Mirage, estos? No, Mirage no. Inicialmente fue la Irina Soviética, después volé los Mackie italianos, y de ahí los A-37 que había por Piura. Los Zapitos. Sí, los Zapitos. Ah, sí. Sí, son los tres tipos de aviones así, pero siempre en aviones de combate, en una reacción. Sí. Y hablando un poco eso de piloto, o sea, es necesario, por ejemplo, yo he escuchado que a veces los aspirantes a volar se desmayan en el mismo vuelo, o se sienten un poco mal. ¿Esto llega a pasar? Pero a usted no le pasó nunca. ¿Pero suele pasar? ¿Suele pasar por la fuerza? O sea, son casos raros, pero eso se ve al inicio de vuelo, ¿no? Como tu primer día que vas a volar y el avioneta, el avión chiquito se te mueve, entonces te da esas sensaciones que no vas a sentir aquí en la tierra, ¿no? Pero después de eso no va más, ¿no? Ahora, cuando uno hace las prácticas de tirabuzón, que ahí también hay gente que sale un poco mareada, pero la mente te tiene que trabajar para poder recuperar el avión y volar, ¿no? O sea, nunca ha habido casos así como que ameriten un accidente por mareos, ¿no? Hay malestares, normales, sí, pero para la gente que empieza, el que ya conoce, ya se huye. Eso me interesaba saber porque usted me mostró unas fotos y de hecho ahí están sobre que ganó unos desafíos, ¿no? De darle al blanco y ¿era experto también en este vuelo tirabuzón, comandante, en esa época? No, se practicaba para saber cómo te sientes, cómo tu cuerpo reacciona, cómo es esa sensación de caer sin control del avión y dando vueltas muy rápidas y se practica para aplicar la maniobra ya de recuperación de tirabuzones y salir normal, ¿no? Estas son maniobras que se hacen con un instructor para que te oriente, después tú vas a practicar con ellos también. Claro, claro. Ahora, las prácticas de tiro, pues, este, es un entrenamiento diario de nosotros, ¿no? Navegar, disparar, salir de frente a practicar tiros, porque los aviones se lanzan balas o buses, cohetes de diferente tamaño, bombas de muchas formas y las maniobras de vuelo arrasante, encabritaje, por ejemplo, el avión Sukhoi tenía 18 modos de disparar, de soltar bombas. Entonces había que practicar los 18 tipos de bombas. Tiene diferentes tipos de armamento, entonces había que practicar con cada tipo de armamento. No sé si has visto alguna foto de todos los tipos de armas que lleve ese avión, entonces se practicaba con cada uno de ellos. Había que darles, ¿no? Y esos concursos de tiro que hacíamos entre los pilotos del escuadrón, que era la forma de exigirnos nosotros mismos en tipo competencia. Ah, era concurso. Y era un concurso de dos, tres semanas, que había que soltar la mayor cantidad de armamento de diferentes modos e ir acumulando puntajes, ¿no? Y ahí... Y lo ganaba, ¿no? Comandante, usted ganaba, claro, eso es lo que vamos, que era muy buen, tenía muy buena puntería, comandante. O sea, más o menos como una técnica, ¿no? El avión es electrónico. En la pantalla te sale todo lo necesario para disparar, porque ya el avión con su computador de vuelo ya calcula el viento, la distancia, altura, temperaturas, velocidades, ya regula y te dice donde está el punto, ahí va a ir el armamento, la bomba, el cohete, el robusto. Es muy electrónico. Pero siempre pensamos, si tengo falla eléctrica, me quedo sin capacidad de disparar. Entonces, en cada entrenamiento visualizaba yo dentro de la mira, donde se posicionaba el punto para cada tipo de arma y ya casi de memoria sabía cómo era la ubicación. Y en la práctica también te da de que a veces no es tan perfecta la computadora. Entonces, oye, mira, ven, me salió 50 metros más largo esta bomba. ¿Por qué? Ay, con esta condición de mediodía y con viento cruzado y baja temperatura, algo descontrola. Así que volver a disparar el mismo tipo y, pero de forma visual, hasta regular ya recuperaron 50 metros de error. Entonces, ya también sabíamos ya dentro de la práctica constante a qué hora, en qué momento tenía que poner el punto puntería un poquito más abajo de blanco para que llegue exacto, ¿no? Sí, en demostraciones que también hacíamos en esa época que iban congresistas, iban gente, hacíamos los pilotos de demostraciones de tiro, también pues le dábamos completo, ¿no? O sea, ya sí, dominábamos la técnica por la parte electrónica y por la experiencia de cómo poder disparar sin usar la mira, ¿no? Al cálculo. Qué interesante lo que me dice porque alguna vez le pregunté, comandante, ¿y por qué cree que usted sí pudo dispararle un OVNI? Y muchas historias que hemos visto en la ufología de pilotos que le han querido disparar, como que se les bloquea, ¿no? El avión, o incluso dicen, hay otras, ¿no? Más locas que una que pasó en Talara, ¿no? Que se lo llevan a un piloto, al comandante Arancibia, creo, le apagan todo y se lo absorben, ¿no? Y nosotros le preguntábamos a usted, ¿por qué sí usted pudo disparar? Y nos dijo porque tenía una opción manual, pero la pregunta sería esta, o sea, el OVNI le bloqueó el sistema eléctrico al Sukhoi y por eso pasó a manual o nunca le bloqueó lo eléctrico. Más o menos, hablamos de electrónico, o sea, en las experiencias que cuentan pilotos de otros países, era que cuando ellos iban a usar igual la computadora de tiro, todo el sistema para apuntar y disparar, a la hora que ya estaban por disparar, el sistema electrónico que gobierna lanzamiento estaba bloqueado. En el caso de los misiles o otro tipo de armas. Yo en mi caso disparé los cañones, los cañones son electromecánicos, no es electrónico. O sea, sobre eso no hay interferencia. Ah, electromecánico. Eso nos facilitó el poder disparar sin ser bloqueado, o sea, como decía, la parte mecánica eléctrica, no la electrónica. Y como te digo, si me hubieran bloqueado la mira, ya desde que apunté ya sabía a dónde iba la bala con la confianza, pero nunca falló la mira, o sea, esa parte tampoco la anularon. Parece que estos objetos conocen nuestras capacidades y saben hasta qué límite llegar y escapar o anularte, ¿no? Y en este caso, imagino que le cabió de sorpresa recibir impactos, ¿no? Y después ya no se dejó porque cada vez que yo estaba cerca, al momento de disparar, ha sido un ascenso súbito y evadía. ¿Se ha repetido eso en su carrera o fue como que la experiencia de un combate más feroz la que ha tenido esa con el OVNI? No, con el OVNI, más bien, era una persecución fácil, simple. O sea, el OVNI nunca fue agresivo, se detenía en seco, permitía que yo apunte, pero cuando estaba llegando al rango de disparo, hay un rango que la mira y el teléfono de láser te da, ¿no? Porque si dispara muy lejos, la bala no llega y si dispara muy cerca, las esquirlas del objeto pueden caerte en el avión y sales perdiendo, ¿no? Entonces hay un rango de rojo, verde, rojo. Entonces, cuando yo estaba así por llegar a un segundo de mi rango verde disparo, el objeto evadía y me dejaba en nada, ¿no? Y un segundo volando para nosotros es bastante, ¿no? Porque en un segundo ves mucho, ves un montón de cosas, maniobras, sacas del cerebro, nosotros está ahí metido para la alta velocidad, ¿no? Ah, un segundo lo cambia todo. Sí. Entonces, no, esa maniobra con el OVNI eran fáciles, simples, solo que no se dejaba, ¿no? Ya cuando hemos hecho ya otro tipo de entrenamiento de combate aéreo, ahí sí te metes con todo, sacas la máquina de performance al avión para poder ganarle al otro, ¿no? Y hemos hecho simulacros de combates entre propios aviones y aviones de otros modelos también para practicar con ellos. O sea, digamos que, entonces, sacamos cuentas de que el OVNI no fue agresivo, no tuvo una actitud así demasiado bélica, ¿no? Simplemente... No, no estaba bélica en ningún momento, ¿no? O sea, inicialmente estaba detenido en el aire, disparé, escapó, y a los otros intentos esperaba mi último momento de disparo y ascendía, pero nunca se me, nunca me enfrentaba. O sea, estaba simplemente evadiendo y jugando, ¿no? Como que jugando, ¿no? José, me preguntaba mucho la gente ahora, pero yo planteé, ¿no? ¿Qué le preguntarías, no? Al piloto, si pudieras preguntarle algo y me... Todos casi me dicen porque por qué le disparó si el OVNI venía en son de paz, ¿no? Entonces, muchos dicen, oye, pero por qué no... ¿Por qué le disparó, no? Pero también que... A ver, mejor usted explíquenos por qué le disparó, comandante, ¿por qué no lo invitó de pronto a conversar, a sentarse, a hablar? Las circunstancias del momento. La base de la joya, el año 80, la estamos implementando, así como había aviones Sukhoi nuevos, también de un sistema de defensa aérea, ¿no? Misiles, radares, ya mejorando los que teníamos. Y por norma está establecido en todas las cartas de vuelo de que ninguna aeronave civil o militar puede ingresar al área de restricción 25 millas en cualquiera de las 360 grados de la base sin permiso de vuelo de la base. Y este objeto se había acercado, ¿no? Había ingresado entre las 25 millas sin tener conocimiento. Y cuando a la torre llamaba por toda la frecuencia para ubicarlo, no había respuesta. Usted se dijo, mira, este es un aeronave que viene a hacer inteligencia sobre nosotros, ¿no? Viene a filmar, tomar fotos y va a ver lo que tenemos, lo que estamos desplazando. Así que la orden fue inmediata, ¿no? Y que ese aeronave, ese globo no llegue a la base. Y así como yo salí en el avión, también la gente en la base alertó los misiles, los cañones, todo lo que había para evitar que esa nave llegue a la vertical de la base aérea. Entonces, la orden es normal de protección que tenemos, ¿no? Protocolo de invasión sobre un área restringida. Claro, un poco ilógico también es pensar que lo van a, le van a, o no sé, le van a, haciendo una broma, ¿no? Lo van a invitar, pues, ahí a almorzar, al espía, ¿no? O sea, si alguien ya invade una base aérea, se tiene que atener a las consecuencias, ¿no? Cualquiera lo sabe, ¿no? Igual pasaría si alguien invade algo en Chile, en Estados Unidos, peor todavía, ¿no? Se activarán misiles y todo, ¿no? No, sí, hay precauciones. Por ejemplo, me acuerdo del año 84, una avioneta fumigadora que iba desde Ecuador hasta Chile, venía desde, creo, Estados Unidos hacia Chile, tuvo problemas e ingresó al área restringida y igual, ¿no? Salimos en el avión y lo interceptamos y lo hicimos descender ahí en el moyendo. O sea, porque había pistas de risasca. Ahí sí, visual, señales, no había ni idea de que disparar, ¿no? O sea, sí respondió y sí lo identificamos. Ah, por ejemplo, ahí no le dispararon, sino lo acompañaron. No, porque sería respuesta, comunicación, comentó que tenía problemas mecánicos. Entonces, dijimos, si se queda restringida, lo más cercano que tienes acá es la van, mollendo, aterriza por ahí, ¿no? O sea, hay protocolos, entonces. Sí, hay protocolos. No es que se le dispara por gusto, sino porque ya no responde ante un protocolo y podría ser peligroso también para ustedes. Claro, y sigue avanzando. Por ejemplo, si tiene un globo, ¿por qué no desciende sobre el sitio, no? Porque intenta venir, es como ahora la gente en Estados Unidos que quiere ingresar al área 51, le van a dar, pero no, está prohibido. Por más que quiera, no, tienes que guardar y cumplir los protocolos, los procesos de la base. Y yo me pregunto, ahorita no me han venido a este idea, ¿y qué pasaba si, de pronto, si era un ovni y todo y le disparaba y el ovni, imagínese que hubiera sufrido un desperfecto y caía en la base, ¿qué hubiera pasado? O sea, ¿hay protocolo para eso? ¿Se le recuperaba? ¿Lo guardaban? ¿Qué hubiera pasado con el ovni caído, digamos? Lo más inmediato es aplicar el plan para casos de accidentes. Aeronave estrellada, mandar todo el equipo de investigación, de recuperación, de tomar todas las evidencias posibles. Y me imagino, si nos damos cuenta que era un ovni, ya había que llamarles a seguridad del Estado, al Palacio de Gobierno, decir que tenemos una cosa rara aquí en la base. Y ahí, a ver, dentro de los protocolos internacionales, de repente venía ayuda externa para ayudarnos a identificar qué eran. Nosotros, en esa época, estamos en cero. O sea, ni yo mismo creí en ovni, salgo después de que identificamos que no era algo conocido y quedó como objeto volador no identificado, ovni. Ya después, con los años, me entregaron un documento donde el Departamento de Defensa de Estados Unidos atestiguaba que ese objeto había sido un ovni al que yo le había disparado. Entonces, eso ya me dio una validez, ya no interna, que sí estábamos ciertos de eso, sino ya internacional. De ahí viene que me invitan internacionalmente para hablar porque hay un documento americano que respalda el evento. Claro, y hablando de estos eventos internacionales, justo, bueno, hay una primicia que se iba a dar en uno de estos eventos. Probablemente se dé, ¿no? De repente, de pronto, en alguna otra serie. Pero de repente puede comentarnos algo chiquito, ¿no? Sobre una carta, ¿no? Que al día siguiente usted, o a los dos días, ¿cómo fue que le escribió a su papá contándole? ¿Cómo fue esto que me parece interesante, ¿no? Como una evidencia también, ¿no? Una carta a su papá. Mi evento fue el 11 de abril y el día 12 de abril, o sea, mañana, es el cumpleaños de mi padre. Ya fallecido, ¿no? Pero, como era su cumpleaños, había que escribir una carta de salud de cumpleaños y aproveché para comentarle que en mi vida de piloto me había sucedido algo que nunca esperaba y le narré, pero con ciertos arreglos para no vender inteligencia porque estábamos prohibidos de comentar militarmente todo lo que había, ¿no? Pero sí, le dije, tuve que perseguir, dispararle a un ovni cosa que nunca pensé estarme involucrado en esto y esa carta, sí, después de muchos años mi madre me dice, Oscar, mira, hace 25 años, 30 años tú escribiste esta carta yo ni me acordaba, ¿no? Me dice, mírala, ¡guau! Le digo, ahí está, pues, con todo el detalle entonces es una carta que la tengo ahí guardada como evidencia de que algo había pasado, pero... ¿Qué decía? ¿Le disparé a un ovni, papá? ¿Así decía? Sí, aparte de salvar por el cumpleaños le dije, mira, te cuento que me ha ocurrido algo de que nunca pensé en mi vida de piloto tener y es haber perseguido dispararle a un ovni, ¿no? Y más o menos tal, ayer ayer 11 de abril temprano apareció salí disparé no lo perseguí nada y mira, punto o sea más o menos escueto porque son pocas palabras ¿Qué habrá dicho su papá cuando leyó eso? ¿Después le comentó? ¿Comentaron esto? Sí, comentamos algo de eso porque ya comenzamos por teléfono a conversar y en mi familia también mis hermanos los primos oye, yo he visto yo he tenido ya se abrió la el tema, ¿no? Libre Bueno, muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué será del ovni, no? ¿Dónde estará en Ganimi? ¿Dónde está hoy día, no? ¿En el área 51, en Ganimi? ¿En qué planeta? ¿En qué tiempo? De repente sería en el tiempo pero lo que pocos sabemos es también ¿Dónde está el avión, no? Ese mítico yo proponía, ¿no? Que deberías estar en un museo, ¿no? Su Sukhoi un aparato que le dispara pues a una fuerza exógena deberían tenerlo en algún museo de repente la FAP tiene museos de algunos aviones, ¿no? Debería estar ahí ¿Dónde está ahora el Sukhoi? Comandante ¿Sabe algo? ¿Se sabe? Ni idea porque o sea, los pilotos de combate no somos tan románticos es decir, no se encariñan sin publicidad ¿no? de lo que ocurrió ocurrió y le puede ocurrir a cualquier número de avión y guardar un avión por algo tampoco ¿Pero qué les pasa a esos aviones? O sea, los reciclan los descartan los queman no sé van a un cementerio se venden por piezas Ah, se desmantelan Sí, igual es que termina su tiempo útil ya no sirve y guardarlos tampoco entonces comienzas a a los reutilizan digamos comienzan a canibalizarlo y a deshacerte de ellos ¿no? Ya Algunos te compran los refuetos otros ya los funden ¿no? Sí, sí esa es una idea que justamente me parece interesante ¿no? Claro, porque por ejemplo en Arequipa tenemos un par de hay un parque ¿no? donde hay un avión Sí, el parque del avión le decimos acá en la misma base creo que no, no base en el ALA No, sí en varias bases se usa el modelo avión que alguna vez tuvo la base Claro y lo dejan se colocan ¿en Lima hay un Sukhoi? ¿en Lima hay algún parquecito con un Sukhoi? Sí creo ¿no? Sí, hay uno entre el aeropuerto Jorge Chávez y el grupo aéreo número 8 hay un parque temático de aviones ahí hay un Sukhoi después hay otro otro parque temático de aviones cerca a la base aérea de Las Palmas Ah, claro ahí tres cuadrandes tres de Macro ahí atrás hay un parque grande hay un montón de modelos de aeronaves de la Fuerza Aérea que ya no están en uso ¿no? Claro ahí te cobran un par de botellas de plástico para reciclar dejas y te dejan pasar yo estuve por ahí me faltó una botella por eso no pude entrar yo le dije señorita solo tengo una botella no voy a ir a comprar para botarla no señor por favor tiene que traer su botellita de plástico para dejar y ayudar al medio ambiente sí pero ahorita bueno sí me dejó entrar al final un ratito interesante bien interesante ese parque y le quería preguntar comandante hace poco yo estuve por ahí y en realidad conversaba durante muchos años con muchos amigos incluso me comentaban algunas personas que han servido en la base en esos años y que no estuvieron ese día pero que estuvieron días posteriores al evento y decían oye yo he escuchado de que aquí ha habido un ovni de que se han metido los ovnis incluso hay otro bueno ahorita lo comentamos un poco pero o sea sí existió ese rumor pese a que no se publicó la noticia pero quedó un rumor dando vueltas por ahí en Arequipa en la misma los pilotos incluso usted me dé cuenta su familia ya sabía se comentaba un rumor no muy extendido pero rumor hubo después de mi vuelo nos reunimos en el escrón aéreo todos los involucrados oficiales básicamente dieron la orden de que no se comente porque total no había habido ningún daño colateral el objeto no llegó a ser inteligencia de la base no había daño de ningún tipo se alejó y se fue entonces el comando dijo esto no se comenta porque si no vienen los curiosos investigadores periodistas dentro de ellos puede haber espías si van a tomar nota de lo que tenemos en la base entonces nosotros los oficiales recibimos la orden el resto del personal esos 1800 que había no recibieron nada ni tampoco subieron bien los detalles de todo este evento entonces quedó en ellos quedó como rumor al vio oficial si era la versión directa que vimos a ver si hubo rumor y justo hay un caso que con bueno usted nos lo comentó porque algo escuchamos y de hecho fue comentario en Arequipa un año usted llega a la base aquí en el año me dice 80 80 exacto ah mire justo su primer año en enero en enero y digamos la persecución es en abril o sea rápido relativamente rápido pero dicen que bueno no dicen hay una historia que en el 79 se va a perder toda una tripulación de los A37 yo conversé hace poco con uno de los con el juez con el coronel Maceira coronel Maceira que nos contó el caso muy triste un caso muy triste y yo he escuchado eso sí siempre de que y el mismo coronel me decía que había el rumor de que los ovnis se los llevaron entonces yo pienso que en parte este rumor puede ser porque los dos eventos con el pasar de los años se han confundido un poco o sea claro entró un ovni hubo una desaparición misteriosa y el juez me comenta eso que incluso los no familiares decían que había algo raro entonces no sé si nos puede contar un poco desde su perspectiva ya la versión oficial qué pasó con este con este con este vuelo que se perdió del 79 de los zapitos bueno acuérdate que hasta el año 80 yo no creí en gómez para mí todo era versión aeronáutica y lo que teníamos y cuando se perdieron los tres aeronaves de los A37 inicialmente que había un accidente de los tres aviones se buscó mucho tiempo y la gente de los diferentes poblados que iban desde Puno Cusco Juliaca toda la zona de Moquegua entonces hasta incluso cerca al río Tambo la gente nos comentaba sí por acá pasaron y parece que uno jalaba dos con un escalonado o sea diferentes versiones pero de todas maneras que había un accidente ahora no se podía ubicar el material para allá hacer la investigación pero quedó como accidente que era lo más lógico si ha volado y todo el mundo lo ha visto dentro de su ruta hasta casi a las finales esto se ha perdido cerca al río Tambo o sea el accidente por ahí se investigó tres cuatro meses no había señales o restos y quedó mucha faula pero el año ochenta y tres el río Tambo baró hasta la la playa una llanta de esos aviones un pescador nos identificó a la base tenemos esta llanta fuimos a a ella mollendo mejilla por ahí a encontrarla y trajimos la llanta a la base y por el número de serie sabíamos que era de uno de los tres aviones se han venido en vuelo rasante del sur al norte se han encontrado con esta pared que son un montón de metros vertical que tiene esos cerros y ahí deben estar por eso con los relaves y las lluvias se ha ido botando y esa llanta ya llegó hasta la playa entonces mira esto asevera que aquí ha habido un accidente eso de los ovni para nosotros también no quedó claro pero y podría ser que el otro día conversamos con un investigador español y él nos decía de que han existido varios accidentes y de hecho en la casuística ovni han habido muchos pilotos que por enfrentarse a un ovni han sufrido accidentes también y esto le pudo haber pasado a usted también comandante de repente al tratar de ir a la estratosfera como nos ha contado su avión pudo fallar y sufrir un accidente también entonces es probable que al no estar preparado para enfrentar algo que no se sabe pueda el piloto tener algún problema eso si podría darse no se si en este caso pero podría darse desde que eres un piloto de combate te preparan para cualquier tipo de accidente y si vuelas un avión de un solo motor que no tiene mayor recurso te preparan para cualquier evento y hay formas de evadir escapar inyectarse felizmente avión de combate tiene asiento de inyección para salvaguardar la vida del piloto entonces ante lo que pudiera haber ocurrido no había mayor este problema sino aplicar el escape de emergencia que incluso cuando yo retornaba ya por falta de combustible retornaba hacia la base y había dejado el ovni atrás mío dije si este viene a acercarse y quiere atacarme con poco combustible haré un par de menedores evasivas y si ya me quedo sin gasolina o estoy impactado me yeto el avión se va y yo me salvo esa es la política que tenemos los pilotos el piloto es más es más difícil que reemplazar que un avión que vas y lo compras y claro incluso me comentaban que había unos pilotos peruanos que se iban a trabajar a Brasil en alguna época los convocaban otros países también como pilotos de otro tipo no sé si militares pero sí de algunos vuelos como le dicen tanto como ir a otro país hay intercambios para aprender a volar en otros países Estados Unidos los modelos tipo nuevos de avión vas a aprenderlos a volar en el país de allá vienen Rusia Italia Brasil pero lo que hacemos en el Perú era dar instrucción a pilotos de otros países aquí por Argentina venían a Perú a aprender a hacer maniobras sobre el mar a baja altura en nuestro mirage o sea damos ese tipo de instrucción a un grupo piloto para que ellos vayan a su país y también enseñen al resto Muchos se comentó y se comentan y alguna vez me comentó también que Fujimori vio un ovni también hay otra historia de un ovni que se vio en la selva es el caso del comandante Arancibia hasta qué punto es cierta esta información de que Fujimori pues tuvo esa experiencia en la selva usted la ha escuchado ¿cómo hacía esto? El año 2001 en diciembre o sea que no es un mes normal porque tú te organizas de enero a diciembre pero en diciembre disponen la creación de la oficina de investigación de fenómenos aéreos anómalos y esa oficina ¿dónde nació? no es que Fujimori acaba de ver un ovni ya dispuesto a que la Fuerza Aérea monte una oficina para investigar o sea sí era cierto que Fujimori ya comenzaban de que estaba en un poblado de la selva con varios ministros y personalidades de la zona a tres de la tarde y se les apareció un ovni así circular tipo plato volando sobre el poblado donde estaban ellos y ante eso ¡guau! oye Fuerza Aérea implementa tu oficina y empieza a investigar eso sí parece la versión directa que nos llegó y la razón del por qué en diciembre de 2001 se creó una oficina que se hubiera hecho en enero o sea había urgencia de empezar a investigar claro y después hay otro avistamiento que se ve en la selva también que ven como una especie de cosa voladora con patas ¿no? ya ese es el general Jorge Dávila sí ¿no? él ahora es este gerente de Aerodiana ¿no? sí en ese época piloto de helicóptero igual así en la en el atardecer tres cuatro de la tarde volando de traslado desde una estación de Petro Perú hacia no sé qué qué poblado que tenía que ir y estaba con ingenieros de Petro Perú con su mecánico un par de personas más y vieron así a la misma altura de ellos sobre los árboles un objeto medio brillante luminoso que se le acercaba en la selva usan una frecuencia constantemente a todo el mundo para alertarse dónde vas dónde estás y comenzaron a llamar y no había respuesta a ese objeto oye estamos en rumbo de colisión ¿quién eres? atento y el objeto seguía en directo que ellos tuvieron que más bien evadir y salir de su trayectoria para no impactar y al evadirlo y pasarle cerca vieron que era un objeto así esférico y comenzaron a hacerle un seguimiento hacia dónde iban y al hacerle seguimiento cuando el objeto en un momento comenzó a descender hacia los árboles y ahí extendió las patas de aterrizaje y se perdió entre los árboles o sea el piloto el militar decía oye vamos a ver qué hay los civiles de Perú no, no, no cuidado que fue peligroso media vuelta te estamos pagando para que nos salves no para que vayas ya tuvieron que abandonar la búsqueda hubiera tenido más detalles seguro qué interesante de repente ahí conversamos con él seguro lo vamos a buscar qué interesante y comandante después del incidente ya como para ir cerrando un poco la entrevista que cortésmente nos está aceptando no siempre para conocer nuevos datos también por ahí nuevas preguntas después del incidente de la joya a dónde ya se fue a trabajar dónde lo destacaron inmediatamente a dónde se fue en qué año en el 83 yo cumplí cinco años en lo que es la base de la joya y ya me trasladaron a Lima en Lima ya estuve en la escuela de oficiales estuve un año ahí trabajando y después ya fui cuatro años a Piura dos años en el grupo aéreo y dos años en el ala aérea ya el año 90 ya regresé a Lima para el curso de estado mayor y de ahí regresé a la escuela oficiales como jefe del parlamento académico por dos años y de ahí ya me fui a nombramientos que me pusieron ¿no? de estar en el curso mayor de teniente pasó a porque ahora es comandante ¿no? sí ascendí a capitán estando en la joya de capitán fui a Lima capitán fui a Piura y de ahí ascendí a mayor de mayor vine a Lima para el curso de estado mayor un año de ahí dos años en la escuela oficial como jefe del parlamento académico y para el año 93 me nombraron subdirector de la dirección de prevención e investigación de accidentes aéreos yo el año 80 también me califique como oficial de sobrevuelos y prevención de accidentes es una especialidad que he ido desarrollando en estos años también investigando o previniendo accidentes y ahí estuve como subdirector de prevención de accidentes durante cuatro años de ahí pasé a la inspectoría de la fuerza aérea para trabajar en lo que era meteorología prevención de accidentes y apoyo de operaciones eso fue hasta el año 97 en que ya me retiré por asuntos personales o sea que un importante un importante puesto como para poder sensibilizar a otros pilotos de lo que puede ocurrir prevenir accidentes como usted bien dice y alguna vez habrá comentado ahí su experiencia o sea y yo me imagino que que le puede recomendar a esos pilotos que se ven con un ovni de la nada como uno debe actuar que le recomendaría a usted que usted si ha pasado por esa experiencia lo que yo conociendo en estos 40 años los ovnis son pacíficos entonces si vas acércate síguelo no te va a atacar porque no necesita atacarte él hace lo que quiera contigo y atacarte lo que menos va a ser entonces ahí a nivel piloto ya sabían quién era yo yo salí de la fuerza aérea y estuve trabajando para compañías aéreas civiles en esa área de cero de vuelos que no había en mucho y también instruyendo tripulaciones de pilotos hostes mantenimiento de pacho plataforma en todo lo que era prevención de accidentes de cero de vuelos factores humanos que es mi especialidad de instructor en tierra eso sigo ejerciendo hasta ahora 2021 sigo dando clases sobre esto ya está retirado comandante pero digamos sigue todavía puede continuar su carrera profesional todavía está continuándola de hecho en tierra de tripulación de personal de aeropuertos sí sigo hay bastante conocimiento sobre esto desde el año del año 98 hasta ahora sigo trabajando dentro del ámbito aeronáutica civil y le habrá llegado este comentario de los ovnis del Jorge Chávez en febrero del año pasado por los fueros oficiales y que más o menos sabe algo de lo que se pudo haber tratado siempre fueron ovnis o se manejó otra versión de lo que escuchó por ahí siempre ha sido ovnis sí por el tamaño la permanencia la altura drones no duran tanto tiempo en el aire y que lo vean las aeronaves de LAN creo que entraba de copa o sea hay filmación video duración tamaño no hay drones en el Perú de ese tamaño sí es un ovni directo ¿usted cree que esto pudo haber vuelto a ocurrir? porque yo conversaba hace poco una feria del aire aquí en Arequipa y me acerqué por primera vez abrieron aquí el ala aérea entré de Arequipa entré con mi cámara normal porque es bien complicado entrar con una cámara imagínense y los pilotos estaban ahí yo les fui preguntando de algunas cositas y les preguntaba ¿ya viste algún ovni? me miraban raro y me decían sí otro me decía claro sí existe y otros me decían acá ha entrado un ovni en los 80 ha venido History Channel y es algo conocido y me sorprendió de que hay casos nuevos claro no lo comentan abiertamente pero digamos usted como piloto como una persona enterada ¿cree que esto se pudo haber repetido o algo parecido en Arequipa todavía seguirá ocurriendo en la joya en la base avistamientos acercamientos ocurren en cualquier sitio porque en un mismo en una misma hora están en la joya en Arequipa como que se pasean por toda la zona y mucha gente los ve pero así interactuar directamente con un sitio como en mi caso no pero que si se han cruzado han visto han observado mucha gente lo viene haciendo y eso es en el Perú ahora en Argentina Chile tienen mucho más avistamientos que nosotros en el mundo todos los días yo estoy suscrito como a seis páginas de Vistadero Zone y todos los días envían reportes de lo que ocurre en el mundo sobre la presencia en el espacio en la zona de Estados Unidos de Europa y son cientos de ovnis diarios que nos están circulando o sea mucho avistamiento mucho contacto se dejan ver de todas sus formas posibles y ahora esperando primero de junio que Estados Unidos va a desclasificar esa es la gran expectativa que tenemos ya de una vez en la CIA con su con su proyecto de desclasificación está subiendo información increíble ¿no? escrita fotos ya he escuchado hablar a senadores americanos que hablan de la expectativa de este primero de junio de lo que van a soltar al mundo sobre todo dicen el americano que paga los impuestos del Estado quiere saber qué hay porque de esa forma han ganado la que aperturen si ahí nos pueden cambiar la realidad fácil nos van a decir hay todo esto y de aquí para adelante vamos a ir con esto y excelente sería un gran salto para todos nosotros empezar a interactuar con estos alienígenos ah o sea usted piensa que ya o sea Estados Unidos va a decir digamos estos objetos no son drones ultra hiper avanzados de una potencia parecida de China sino si son fuerzas extraterrestres o sea eso debería esperar un poco el público esa respuesta usted cree a darse eso es lo que yo espero que de una vez digan hay vías extraterrestres nos visitan incluso nosotros trabajamos con ellos hace 60 años o sea acuérdate que ya ha habido denuncias del ex ministro de defensa de Canadá Paul Heller que dijo señores yo sé por inteligencia que ustedes tienen dos alienígenas vivos trabajando ahí en la granja de Nevada en la fuerza aérea los blancos altos y los militares aceptaron sí efectivamente porque ellos venimos trabajando todos los ingenieros y hemos desarrollado muchas cosas gracias a ellos entonces sí que nos digan de una vez hay esto y vamos a empezar a un gran salto ¿no? ahora sí abramos todas las industrias y que nos den tecnología y vamos para adelante cubremos las enfermedades viajemos otros para un planeta todo lo que se pueda venir trabajar con esa gente avanzada intercambio tecnológico lo que haya sí gran expectativa y sobre todo con la tranquilidad de que son pacíficos en los siglos que están en el mundo no nos han atacado no somos esclavos de ellos y tampoco lo vamos a hacer ahora excelente excelente reflexión comandante y bueno ya como para para ir cerrando esto hoy día estamos 11 de abril un día muy importante para el Perú no fue muy importante también hace 41 años estuvo el Perú la joya en la mira de alienígenas probablemente que habrá acá tan importante que nos visitaban y bueno y yo le quería hacer esta pregunta saliendo un poco del tema por ejemplo tenemos a ver en el Perú tenemos a Paulet un hombre muy importante a Jorge Chávez el mismo Quiñones que héroe o figura importante de la aviación le gusta a usted más lo recuerda más le inspira más como peruano o de repente algún olvidado dentro de la aviación que usted siempre lo recuerde ahí le mencioné algunos me gusta la gente que toma decisiones personales de riesgo porque Chávez cruzar los Alpes con la aeronave que tenía a mi héroe Quiñones militarmente que sí agradezco su gesta de inmolarse por salvar a la patria a Paulet Ruiz Gallo que científico su mente en favor del desarrollo esa relevancia de la gente que brinda algo a lo demás como peruano un orgullo esas figuras y bueno yo le agradezco un montón el comandante por habernos atendido el día de hoy y yo pienso que el tiempo los siglos los años también lo van a colocar en una posición muy importante comandante porque es el primer ser humano como siempre se ha comentado que tenemos conocimiento que se ha enfrentado ha tenido la bravura la bravía de enfrentarse de defendernos sin importarle si esto es extraterrestre si esto lo podía desintegrar o nada ha tenido también ese coraje ese riesgo de defender como yo decía ayer en un programa de televisión anunciaba que lo teníamos hoy día que debemos ser muy agradecidos y respetar mucho nuestras fuerzas la fuerza aérea las fuerzas terrestres marítimas porque son los primeros que están en la línea de defensa los que se preocupan por nosotros y bueno por eso mismo le agradecemos porque sin mirar a quien usted fue ahí y puso el pecho como lo ponen muchos de sus colegas peruanos y mucha gente también que ahí nos defiende ¿no comandante? es una filosofía de ser militar cumplir la misión a riesgo de tu vida esa es la idea la misión es una es una misión ya programada en beneficio de algo del estado y hay que ir a cumplir la doy hasta el límite Rafael por este día que me hace recordar 41 años yo no lo tenía muy en mente hasta que me solicitaste la entrevista y dije oye qué oportunidad tan bonita ¿no? sí gracias a ti estás muy atento y veo tu programa tus avances con la chincana que me está gustando un montón el tiktok ahí estamos metiendo los videitos así ¿no? no gracias gracias a usted y bueno una persona muy como siempre lo hemos dicho una persona muy agradable muy sencilla sobre todo porque una experiencia así y siempre ha abierto a muchos investigadores lo llaman mucho ¿no? y usted siempre atiende a todos lo he visto por ahí siempre lo veo en las entrevistas siempre con esa sencillez a la semana siempre tengo una entrevista siempre hay ¿no? hay un zoom hay un teléfono ahora en esta pandemia es que ha habido más tiempo en todo el mundo me la he pasado cada semana hablando con alguien en el mundo sobre esto ahora te adelanto para el 28 29 de agosto me he invitado a Las Vegas MUFON va a haber una gran dos días de exposición de militares en el mundo que han tenido contactos con hombres o sea en agosto va a ser una netamente pilotos que han tenido contactos con hombres yo voy por Perú básicamente caramba ya pues muy bien excelente entonces nos nos hará un reporte especial ahí de lo que a ver que también intercambia información este es en agosto pero primero de junio va a ser la develación americana de repente van a hacer más o sea hay que ver una expectativa grande para esto claro ojalá pues salgan ya los extraterrestres ahí en marrocados ya los tenemos como saldrán o que que sorpresa pues nos darán bueno comandante yo le agradezco y no sé si nos puede mandar un un cordial saludo porque mire esto lo vamos a televisar no toda la entrevista pero lo vamos a televisar por Arequipa por el canal de Arequipa que sale a nivel nacional de repente nos puede saludar por favor al magazine no a nuevo día magazine este para no se que un saludito pues así bueno estimado Rafael te felicito por tu conducción de este nuevo programa nuevo día magazine así como materia tienes un gran interés que lo demuestras das tus esfuerzos para que la gente conozca todo lo relacionado a este fenómeno ovni y las cosas raras que vemos en nuestra vida diaria muchos éxitos y a todos tus seguidores mi reconocimiento por apreciar tu magnífica labor y me gusta mucho ver el interés y como la gente aprecia tu trabajo me estás muy bien encaminado y un fuerte abrazo para ti y para todos tus seguidores y Gracias por ver el video.